¿Cómo están amigos? Gracias por estar nuevamente aquí en Información Útil. En esta oportunidad vamos a hablar nuevamente sobre el bono YANAPAY PERU de 350 soles. Y específicamente vamos a hablar en esta oportunidad sobre quiénes son las personas que van a recibir 350 soles y quiénes son los que van a recibir 700 soles. Porque hay requisitos distintos, ¿no? Para que tú puedas recibir este bono, que en algunos casos va a ser el doble. Bueno, vamos a comenzar. Para que tú recibas el bono de 350 soles, lo primero es que tu hogar esté en condición de pobreza o pobreza extrema de acuerdo con el sistema de focalización de hogares llamado CISFOG. Esto significa, amigo, que tú ya has tenido que estar antes en este sistema de focalización de hogares. Entonces, tú ya has tenido que estar registrado antes que se pueda habilitar toda esta nueva entrega del bono. Esto te lo digo porque hay personas que piensan que registrándose en este momento en el CISFOG van a recibir este bono. Y eso no es así, ¿no? De hecho, por internet e incluso algunos canales de YouTube han estado hablando sobre esa posibilidad, pero eso es falso. No se puede registrarse para recibir el bono de 350 soles. En segundo lugar, para que tú recibas el bono de 350 soles es que tú puedas ser parte de algún hogar beneficiario de los programas Juntos, Pensión 65 o Contigo. Si es que tú perteneces a alguno de estos hogares, entonces vas a recibir de todas maneras el bono. O si es que de repente alguno de tus familiares pertenece a este hogar, también podrías recibir el bono de 350 soles. En tercer lugar, están los hogares que no están en planilla pública o privada. Si es que tú cumples con este requisito, también recibirías el bono de 350 soles. Que no estés en planilla, ni en el sector público, ni en el sector privado. Y por último, se habla de que para que tú seas beneficiario de este bono, tu ingreso no supere los 3,000 soles mensuales. Estos son los cuatro requisitos para que puedas recibir el bono de 350 soles. Ahora bien, ¿quiénes van a recibir el bono de 700 soles? ¿Por qué? Hay quienes van a recibir el doble. No van a recibir 350, sino que van a recibir el doble. Bueno, básicamente hay dos requisitos para que tú puedas recibir 700 soles. El primer requisito es de que tú tengas un menor de edad a cargo. Por ejemplo, puede ser un padre soltero, una madre soltera, o de repente una abuelita que se ha hecho cargo de su nieto, de su nieta, que aún es menor de edad. Entonces, si es que esta persona es el apoderado, la apoderada, el tutor de este niño, de esta niña, va a recibir ya no 350 soles, sino 700 soles. El requisito es que, como mínimo, tenga un menor de edad a cargo. Si es que hay dos menores de edad o tres menores de edad, el bono es el mismo, 700 soles. Como mínimo, un menor de edad y ya no va a recibir 350, sino 700 soles, porque así lo estipula la ley, ¿no? El decreto supremo que aprueba la entrega de este bono. El segundo requisito para que recibas este bono de 700 soles es que no pertenezcas a ninguno de los programas sociales mencionados, así como al Pronavet. ¿A qué hogares se refiere? Se refiere al programa Juntos, Pensión 65 y Contigo. Entonces, para que recibas el doble, para que recibas 700 soles, tu hogar no puede ser beneficiario ni del programa Juntos, ni de Pensión 65, ni de Contigo, ni del Pronave. Si cumples con estos requisitos, vas a recibir ya no 350, sino 700 soles. Bueno, estimado amigo, yo espero que esta información haya sido útil para ti, te la quería dejar. Por favor, apóyanos suscribiéndote a este canal. Recuerda que en este canal vamos a continuar hablando sobre la entrega del bono. Por favor, dale un like a este video, compártelo en tus redes y nos vemos en una próxima publicación. Deja tus comentarios también, ¿qué opinas sobre estos requisitos para recibir este bono? Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Gracias.